Bueno, vamos a continuar con otra canción también de las clásicas, de las conocidas ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Dímelo Ay madre, bájame si no te sirvo y dame, dame La querida de carne, Catalina, aunque sea por aquí El mago dice ¿Cómo? ¿Cómo fui a enamorarme de ti? ¿Qué soy? Si yo sabía que no era bueno Dímelo Y cuando en tus ojos me vi, me supe que ya no era yo, de mi alma dueño ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Dímelo que si yo estoy de penas ¿Cómo fue que te encontré justo cuando me libré de mil cadenas? Vamos, toda mi gente dice Cuando fui a enamorarme de ti Y si yo sabía que no era bueno ¿Cómo fui a caer en el amor? ¡Vive! Que mata, que cierra entre las luces Que mata, que quema y que mi sangre me herena Y araña, que me vea, cual de tan a una flor Quiero escuchar a todos ¡A todos! ¡A todos! ¡Dos! ¡Eso! ¡Se te arreglará hasta vacíos! ¿Cómo fui a hacer también esta pasión, mi fe que mata Que cierra la esperanza Que parte, que muerde En el fondo de mi alma que grita Que encuentra, solo ha sido mi dolor En el fondo de mi alma que grita ¿Cómo? ¡Divisín! Hermano dice otra vez Yo quise darte todo, todo de mía Saqué de mis adentros lo que hay de sija Una obsesión inmensa por hacerte mía Y una goza en mi pecho que no me mentía Pero las cosas buenas siempre cuestan tanto Voy por demás luchar contra todo su encanto Y yo arriesgué contigo hasta la última gota Es un troco refleja mi triste derrota Y no, ¿para qué sí? ¡Dos! 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 Sabiendo que no pude lograr En tu alma motivar El amor que yo por ti sentía Todo lo que no me diste a mí Todo lo que no me diste a mí Que llorará por ti Algún día Y dos palmas Nueva luna Nueva luna Nueva luna Nueva luna Porque se viene nomás La menor Y hablando de clásicos A ver si te acuerdan de este que decía Aunque dice Si no tengo tu amor Si no tengo tu amor Soy palma de Lima De la guerra Cumbia y de la mejor Si no tengo tu amor Que navega sin timor Si no tengo tu amor Si no tengo tu amor Soy veneno de la tormenta Sin descansar Como una hojita se cae el viento Como una hojita se cae el viento Así voy yo cuando no estás Como una hojita se cae el viento Con tu amor Sin descansar Como una hojita se cae el viento Ah, 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 ah Antonio Ríos Como una hojita se cae el viento Como una hojita se cae el viento Como una hojita se cae el viento ¡Se va a luna! 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 Muchas gracias. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Está la banda... Se mueve para acá, se mueve para allá. Esta es la banda, Maruca. Vamos todos, esta es la banda. ¡Se va a luna! ¡Se va a luna! ¡Se mueve! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Sí te vas! ¡Oye qué sabor, sabor, sabor! No te vayas nunca Y yo sin ti Seré una lágrima salada Seré una hoguera que se apaga En el silencio de la nada ¡Vamos allá arriba! No te vayas nunca Y yo sin ti Seré una noche sin estrellas Seré un camino entre tinieblas Y se derrumbaría mi vida Si te vas ¡Bajito, bajito! ¡Si te vas! ¡Bajito, bajito! ¡Bajito, bajito! ¡Bajito, bajito! Y entenderás lo que sentí Por ti ¡Bajito, bajito! ¡Bajito, bajito! ¡Bajito, bajito! Y las palmas arriba ¡Bajito, bajito! ¡Bajito, bajito, bajito! Si te vas Les queríamos más o menos contar Y enseguida vamos a hacer ¡Bajito, bajito! ¡Bajito, bajito!